Acá verás como Marcos Ginocchio canta el día de hoy. Así estuvo una presentación y esto es exactamente lo que pasó. Hey aquí Wacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar este video, obviamente te pido darle que le des un like, solo te cuesta dos segundos hacerlo, por nuestro increíble ganador de gran hermano Marcos Ginocchio. Obviamente sabemos que Marcos en este momento ya ha vuelto de salta. Estuvo un par de días, volvió a ver a su madre y a su familia, pero ya se queda obviamente en Buenos Aires porque tiene demasiadas cosas que hacer, demasiados trabajos, porque obviamente ser el ganador de gran hermano demanda no solo muchas responsabilidades, sino también muchas promociones, está dando entrevistas con los hermanitos y esto es lo que pasó el día de hoy. Marcos estuvo en Uruguay dando unas presentaciones, obviamente contratadas, contrataron al ganador de gran hermano para que dé algunas presencias en bares, en restaurantes y en eventos en general. Marcos, ¿cómo se dio las redes con este video en donde empezó a bailar su canción? La frase de Dale Primo que es ahora, junto a la canción ya se volvió marca, sello de Marcos Ginocchio, porque lo cantan en todos lados los fans cuando lo ven a él, además que es una canción que está súper popular en estos momentos. ¿Y qué pasó cuando pusieron esa canción en ese show, en esa presencia que hizo Marcos el día de hoy en Uruguay? Bueno, se puso a cantar, obviamente, su parte favorita. Al parecer que ya se la sabe de memoria y creo que todos también, porque es una canción no solo conocidísima, sino que ahora forma parte de él. Y acá les dejo con el video final en donde canta su canción favorita, y obviamente comenta bajito en la cajita de comentarios. Marcos o Nacho, ¿por quién votaste? ¡Más o no! ¡Dale primo que es ahora! Hemos ¡Gracias! ¡Dale primo que está ahora! ¡Dale primo que está ahora! ¡Dale primo que está ahora!